¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Acá lo una vez con 20, una voz, otra vez. o cuanto me da este no la puedo pero ahí está vemos o sea la otra la otra la otra la otra la otra la otra esta también esta otra la otra la otra la otra la otra la porque ise para las la ¿No? El mar que está rando con su troca. ¡Extrémalo! ¿Qué es el extrémalo? ¡Aquí me quedo en mi vida! ¡Aquí me quedo en mi vida! ¡Estoy viendo! ¡Vamos! 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 Se me deja caer la selva ¡Nos vemos! y y y y y y No se quieren a la gente Es que la vea está normal Es que la vea está normal Es que una de las otras Es que hay saltantes Es que hay saltantes Es que hay una estrella Y una estrella ¿Eres compo o qué? Espero que la vea O sea Deja Es que estamos en la parte Deja 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 ¿Qué pasa? 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 No, agrega una trampa ¿Qué pasa? No, agrega. ¿Qué pasa, agrega? no puedes sentir por la vida apuntes por la vida claro, pero voy a pisar a ver, apuesto ve es fácil apuntes por la vida sabe vale apuntes 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 por la vida 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 ¡Gracias! 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 Yo tengo un rato No hay un rato ¿Aquí? 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 ¿Qué? Si, ya no vas a poder usarlo, es que lo vamos a ver. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ah! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, ya no! ¡Así está bueno! ¡Ahí está bueno! ¡Está bueno! ¡Aquí, ¿está bueno no? ¡Ále, guardanlo! Vale, ¡ahí está bien! ¡Es el chile que es para la botella, ¿no? ¡Sí! ¡Será bien!! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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